No se si escucharon, no se si escucharon como se hizo pingo una copa y atrás. Al pingo, al pingo. Sí, Oki puede ser pa. Es una persona que lo que quiere lo consigue y esa es la clase de persona con la que yo me quiero rodear. Y dentro de 7 días me voy a jodear con él y nos vamos a llegar a este cara más amando. Amigos, nunca me metieron en mi vida, me metieron tanto pecho como la Tully. O sea, la Tully literalmente me dice que me va a culear, ¿entendés? Y yo me siento un poco nervioso, o sea, no se me para ni a palo. Amigos, el príncipe está descontrolado. El príncipe está con la FEDA ahora. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Yo me muero. Yo lo veo al príncipe chamando con FEDA el... No se va a olvidar nunca de su princesa. Acordate que el príncipe recorrió varios palacios, varios, varias, nada, horizontes para descubrir y encontrar a su cenicienta. Acordate de eso. Y dijo, escuchá... Espero ser una princesa correcta. Yo espero que vos seas una princesa correcta también. No te voy a creer. Es que Callu posta en su cabeza, es que amigo, no sé qué ejemplo dar, pero es como que, o sea, a nosotros a Callu, venga, le dijimos que iba a ser el príncipe, pero amigo se lo tomó en serio, tipo muy en serio. O sea, amigo, el twitter del príncipe, voy a entrar al twitter del príncipe, es arroba príncipe, y la descripción es el príncipe buscando a su princesa. ¡Sí, crack! ¡Me pide leche! ¡Sí, crack! ¡Sí, crack! ¿A vos no te chupas monedas? ¿Qué? Turi, no puede ser. ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué te pasa, Juliado? Eh, ¿ustedes flashan que en la foto es Aparecemos, hermano, con Brunanger en esta? Me lo viven poniendo para, o sea, no sé, o sea, estamos haciendo lo mismo. Yo creo que eso tiene que ver, porque estamos en la misma posición, tipo, viendo igual, tipo, o sea, tipo, no sé. ¿Quién más? ¿Okí? No, pero yo te he enamorado, Okí. ¿Cómo se hacía el boludo? El hermano es tipo imbécil malo el corazón. ¿Vos te das cuenta que el chabón lo dejó todo y literalmente lo dejó todo y se le dio todo? O sea... Sí, porque justamente lo dio todo. Es que es esa. ¡Ay! Casi tirada el verde y se jago a piñas. Yo casi que no doy todo, pero doy todo. Okí, no, no. Yo creo que no se da una idea de lo mucho que lo voy a besar cuando lo vean. Sí, sí. Abrazar, besar todo lo que... Sí. Tengo. La verdad que estoy en una situación media extraña. O sea, me siento en una situación media extraña. Yo le voy a decir la verdad, porque claro, ustedes de que me conocen, siempre estuve del otro lado de la moneda. Siempre estuve del lado que estaba todo mal y que todo era mal. Y ahora estoy del lado de la moneda que está todo piola. Y entonces no sé cómo actuar. Tengo que volver al under, amigo. Me siento raro acá. Me siento raro. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! Al día siguiente... Si hay paloqui, está peor. Se empezaron a suscribirnos. Delphi y paloqui. O sea, yo... No. Todo bien, pero... ¿Por qué me quieren enganchar con esto? Ah, porque eso sí. Ah, me encanta. Esa es la gente. Delphi también. Se empezaron a suscribirnos. Delphi y paloqui. O sea, yo... No. Todo bien, pero... Hay Delphi y paloqui. Pero F, boluda. No. No hay paloqui. No hay. No hay paloqui. No creas. ¿Quieres Bruno? Yo quiero... Yo quiero... ¿Está diciendo algo mal? No, no, no. No es para Bruno. Bruno está con Caro. Por favor, no meten otra discordia. Paren. Yo no quiero meter nada, eh. Y Delphi es muy linda. ¡No! Le está diciendo fe a la Caro. ¿Qué le estás pidiendo? Miralo a Juju. Es Borrito Supreme. Ojo con Juju, ¿no? Está totalmente pegado. Hay que dejar que Bruno no te tiña la ceja, boludo. No, está chiflado. O sea, tenés que estar completamente en una. Pero como que no tiene la ceja esa. O sea, mirá. Como que se la cortó, ¿no? No, se la decoloró, boludo. ¿Sabes qué? Tengo ganas. Tengo ganas de 18 llenar la dolfina de tetra. No. No. De tetras. De tetras. Claro, sí. De tetras. De tetras. De los que se toman en el barrio. Claro. Claro. Claro, ¿entendés? De... De Inoel. Eh, más vale que te traiga al menos una guacha ahora. Porque si vas a ir a decir eso, eh, tráete una, culiao. No. ¿Qué onda con Juju? Juju es un nuevo pretendiente. ¿Me lo aceptás? ¿Cómo ves? No. Vos sos medio medio. No. Cancelado Juju porque supuestamente Juju se la estaba chabullando a la Elo. ¡No! ¡Qué Bruno del chat! ¿Qué? En esa foto. ¿Quién me dice a Pablo Londra? Estoy flasheando mucho. ¿Quién? Bruno. ¡A Pablo Londra! ¡No! ¡A la mierda! ¡A la poranga! ¡Eh! ¡Sí, Bruno del chat! ¡No! 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 ¡Gordo Luis! ¿Cuándo pasó de esto? ¡No! 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 Hay amor ahí. ¿Qué es la chispa? Eh, la guacha le está dando el beso con los ojos abiertos. Me parece un poco raro. Sí, 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 sí. Como que el beso del gordo va con muchísimo amor y la guacha está como... Hagan clip para como mandar un beso. A Bruno. A Goki. Gracias. El 18 me voy a meter... Bueno, medio malardo el beso, pero gracias, me gustó. ¿Se sexualizó la abuela? ¿Corte para una noche? Sí, puede ser. ¡Opa! Debería conocerlo por ahí, personalmente, a ver cómo... ¿Cómo me voy a conocer ahorita? Y... Tenés ganado, eh. Felicitaciones. Sí, hay un paro de bachitos, pero... ¿Vas a ver esto? ¡Ah, hay paloki, entonces! ¡Te pichó todo! Cambia la contraseña de Paypal y de todo. ¿Quién? ¡No, no, no! ¡No! ¡La música de fondo! ¡La música de fondo! ¡La música de fondo! ¡Es como lo hace el gordo! ¡No! Como... ¡Amigo, es que el gordo es un actor de telenovela! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! Eh, bueno, ya cerró los ojos. Acá hay amor. Mirá, mirá. Ah, pero hace un ratito se había dado un beso con el que está ahí atrás. ¿No es así el gordo esto? ¡Celosa! ¡Y esta está celosa! Y la de atrás se la agarrás un ratito, boludo. Eso no es una poronga ustedes. ¡No! ¡Mirá, mirá! ¡Qué asco el gordo, boludo! ¡Se chapó toda! ¡Es un culiao! ¡Mirá! ¡Re cotizado! ¡Cotizado! ¡Malú! ¡Malú! ¡Con tu cuatro bis! ¡No! ¿Qué tal esa guacha del gordo Luis? ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡No! ¡La mano! ¡La mano! ¡Y esa manito! ¡Qué onda! ¿Y esa manito? ¡Qué onda! ¡Qué onda! Ponte en el carro, ponte en la chaqueta No, no hay, Paloc No hay, no creas